Este podcast es patrocinado por Ron La Gloria. Jazz en las Rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Alan, gracias por estar aquí. Bienvenido a Jazz en las Rocas. ¿Un roncito? Por favor, sí. ¿Cuál prefieres? Añejo, añejo. Vemos añejo, qué delicia. Teniendo rumi cubano mucho rato. Aquí tenemos un veracruzano brutal. Que aparte de rico, es nuestro cuate. Patrocina unas pláticas de jazz. Pues salud. Salud. Está bueno. Quieres más, hay más. Pues mira, les presento a Alan Fajardo. Yo considero que es uno de los trompetistas más chidos que están pasando ahorita en México. Y creo que, personalmente, que hay mucho. Estás por entregar mucho. Eres compositor. Sí. ¿Algún otro instrumento tocas? Batería. Batería también. Ok, eso no me lo sabía. Sí. Qué chido. ¿Qué significa componer para trompeta de jazz? ¿Cómo funciona eso que para alguien es un misterio oculto? Es chistoso porque uno compone en el instrumento que está tocando. O sea, como que si tienes un piano y empiezas a tocar cosas, se te ocurren cosas que igual y hasta tú lo ves bien sencillo, bien equis, porque nada más son dos notas juntas y luego la otra separada. Y la mano te queda cómoda. Ajá, como que no le das mucha importancia. Y luego, no sé, lo pasa a la guitarra y esas más tres notitas queda horrible a tocarlas. Es dificilísimo. Ajá. Y se buscan voicings y cambian los colores y entonces por eso se utiliza más bien cifrados y es como, yo quiero este color, tócalo como tú, en tu instrumento se toque mejor. Porque eso es escribir las notas y tener mucho, si no conoces muy bien el instrumento al que le estás escribiendo, puede que le escribas algo. Una aberración. De primera vista es facilísimo. Yo tengo una línea, de hecho, de una rola que vamos a tocar ahorita, que tienes las piezas, las notas en el piano es así, muy sencillo, según yo. No, pues no hay un guitarrista que lo pueda tocar. Así que que lo haya leído y en el ensayo lo saque y luego llegue al toquín, hace su variación, no puede tocar esa disposición exacta de notas, porque no lo compuse para guitarra. Claro. Lo compuse en el piano y así. Ok. Entonces, es chistoso porque en la trompeta, como que es el instrumento que menos escucha mucho, yo, para, en general, que menos consuma. En tu vida, ok. Yo soy más rock, progresivo, cosas así, setenteras, sesenteras. Si te tuvieras que decir que te quedaras con un solo grupo de esa época. Oh. Todos los demás se mueren y no los vuelves a escuchar, pero se queda ese. De cualquier género. De cualquier género, sí. Ah, está chistoso. No sé, yo creo que Pink Floyd. Bien, sí. O sea, así como banda, de que, sí, sí. Porque de las demás personas soy muy picky. Como que me gusta tal rola en tal sección de la rola y ya, a veces. Pero no toda la rola. No, no, no. Todo la carrera y la trayectoria. Pero Pink Floyd sí es algo interesante. Pues yo lo escucho, sí, siempre. Mucho de la música que consumo o he consumido a lo largo de mi vida es con el objetivo de... Es como hablar. O sea, no te dan un manual de cómo hablar, sino tú quieres comunicarte y vas escuchando gente y las personas que expresan lo que tú quisieras expresar, ni siquiera lo piensas, las empiezas a imitar. Y de repente así vas haciendo tu vocabulario, tu propio vocabulario, ¿no? Y es lo mismito para escribir o para improvisar o para hacer cosas, ¿no? Entonces, estoy muy consciente de ese proceso. Y sé que algo que no resuena conmigo, que no me superprende, por más que lo estudies, por más que estés ahí, lo transcribas, le hagas cosas, a la hora de tocar ya tú o a la hora de escribir, nunca va a salir eso. Nunca. Sabes que está ahí, sabes, te dieron tu certificado de estudié esta cosa. Pero jamás en la vida lo ocupas, no es parte de ti, nunca, ¿no? Y hay gente que por más que estudie así, tengo amigos que escucho rolas y ya lo analizas y todo, y sí, hubo un avance y una complejidad muy marcada. Pero nada más de escucharlo dices, eres el mismo de hace 10 años, antes de irte a la escuela casi casi, ¿no? Suenas igual, suenas al mismo, ¿ok? Ah, no de igual, sino que sigues transmitiendo ese mismo, eso que eres tú, pues así como que muy... Hay ciertos intervalos, aunque no importa la progresión, de repente a mí me gustan estas dos notas juntas. Sí. Y sabes que esa persona siempre que va por ciertos lugares mete esas dos notas. Qué chido. Y lo escuchas, no sé, con Bach o Mozart o Beethoven, hay cosas que... Qué riesgo poder escuchar la música, sí, no todos podemos. Perdón, con Mozart. Pero con Mozart, por ejemplo, pasa que mucha gente escucha la primera frase, segunda frase, y la resolución ya la cantas con él, aunque no hayas escuchado la rola jamás en la vida. Es lógico. Porque la forma sonata va así, casi toda nuestra música es eso, ABA nació ahí en esa época, en el clásico, ajá. Qué chido, ¿no? Entonces, como que eso de escoger una banda favorita es muy difícil, porque me gustan muchas cosas de muchos pedacitos, y sé, y estoy consciente, es que esto del rock progresivo, esto del blues, esto del jazz viejito, esto del swing, ¿no? Esto de... Me gusta mucho la música tradicional de New Orleans, por ejemplo, así, pero por el groove, así como se toca el big four, que caen, que todo es tunes, chan, 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 en el cuatro, hasta así. Luego, luego escuchas cuando un baterista quiere groovear y jamás ha estudiado eso, sientes que algo le falta. Le falta, le falta la base. Sí, sí, sí. ¿Cómo entraste tú a la música? Mi papá es músico. Ok. Entonces, transcribía todo el tiempo, pero él era la viejita así de cassette o del radio, ¿no? Y vámonos. Porque es músico de bares y así, o sea, sí estudió y todo, pero en ese entonces jamás en la vida ibas a vivir de esto, así como nosotros. ¿Y ahora? Pues sí, 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 está rarísimo. O sea, el cambio, pues, porque según yo, pues es lo mismo, o sea, no sé, no entiendo porque antes la gente le ponía mucha atención al rock y los solos de rock y, o sea, yo crecí viendo eso como en los bares, eran como si estuvieras viendo al artista, sí, a los Rolling Stones, aunque sea una banda de covers, pero, ay, se emocionaban, se sabían todos el solo completito y lo cantaban y cosas así como. Claro. Mira, yo, según yo entiendo, el jazz nació de que tocaban en una época donde no había grabaciones. Entonces, tú querías escuchar música, o la hacías tú, y te estoy hablando de Nuevo Orleans, 1800 altos, pues, o cantaban los que estaban ahí trabajando juntos, o ibas el fin de semana a escuchar música. Y, pues, las canciones que tocaban no había estaciones de radio, entonces era el grupo del lugar y las canciones que te gustaban. Sí. Entonces, cuando empezaban a tocar la canción que a la gente le gustaba, el éxito, se paraban a bailar y, pues, ahora improvisale para seguirla, para largarla, porque ni modo que se esperaban toda la semana y cuatro minutos después ya los mandamos de regreso. Entonces, yo creo que esa onda de escuchar la música en vivo en mi generación, como entraron CDs, plataformas, de repente fue como, lo dimos por hecho, la música está, pero la música en vivo es la música en vivo. Sí. Y la damos como, ah, el gran concierto, o escucho yo mis rolas en mi Spotify, lo que sea, y luego se nos olvida como la música de bares, que, pues, será el más famoso o no, está tocando, pues, igual de bien que el tipo que está, o mejor, está tocando en el auditorio. Sí, sí, sí. Ahorita que dices que la gente luego va y se emociona, pues, es algo que aquí vemos de repente, sí, yo hago la comparación, lo mismo que vi creciendo de chiquito, que pasaban los bares en los noventa, así de rock tocando covers, es ahorita como van a haber bandas que ya quieren ver, quieren que los emociones. Sí. Antes era, quiero que me reproduzcas algo que ya me emocionó, y ahorita es como de, ya tengo una, se está creando una necesidad, creo que la pandemia, de hecho, ayudó mucho en eso, de que llegó un punto en el que ya era, era malo, era feo, pero malo, malo realmente para cualquier fan, fan de Bad Bunny, abrir otro en vivo y que siguiera hablando de sus tenis, porque ya no tienen nada más que hacer, que ofrecer, ¿no? Y todos los Tiny Desk y eso se fueron, pero para arriba de views, porque siempre ofrecían algo distinto. Era el mismo artista, pero cada video era una cosa distinta, y una, así, Erika Badu o cualquiera, o sea, fue una introducción o reintroducción de muchos artistas que ya estaban, ya tenían su nicho y gente que los, que creció con ellos y les gustaba, y de repente los volvieron a agarrar porque, pues, son, son la institución. Y ahí los ves, los ves con el talento, ¿no? Es como es indegable, no hay producción, son ellos. ¿Tiny Desk favorito? El de Tank and the Bangas. Uf. Ese creo que es el que más me late de todo. O la emoción de cómo ellos, de ser nadie, ganan el, son banda de Nueva Orleans, ganan el concurso de Tiny Desk, van para allá, viajan y tienen un, como, documentalillo que les hacen, ¿no? Así como de, que están, pues, escenas de ensayos, de esto, de esto, de lo demás. Y está justamente el momento donde, donde ya lo están presentando, le están diciendo y los morros están, no pueden, están llorando, están así que, no, no pueden. Y, bueno, Tank and the Bangas, everyone. Y ahí es justo donde entra el video que uno pone en YouTube normal, ¿no? Sí. Y se ve así, están secándose, están todos, y se nota. O sea, ningún video después de ese me gusta de ellos. Ok. Ni lo producido de sus discos, ya, ya, ese video. Ahí eran auténticos y estaba pasando eso. De hecho, la música que consumo es eso, normalmente. El disco físico de estudio y todo es chido, pero es muy difícil que capturen esa vibra de ir a un concierto, así de. Muy difícil, porque luego hasta el jazz, a mí me gusta mucho el jazz en vivo. Es increíble y ves el momento, pero escuchas la grabación de eso mismo y no es lo mismo. Sí, no, no, no. No vibra igual. Sobre todo los solos, que estás tocando tú solo, entonces tú te retroalimentas nada más. Y en vivo es la reacción de la gente, la vibra, lo que esté pasando, que si tembló, que si van a hacer elecciones, que si acaba de ser el año nuevo, que si... Cualquier cosa afecta demasiado y los solos lo transmiten y quieres llenar eso, vibras con esa onda y no pasa en el estudio. Se convierte como en un diálogo. Claro, y si es más adelante en la noche, está más prendida la banda, pues es diferente y le echas más para... Wow. Músicos que recomiendes para empezar a escuchar jazz, el camino de entrada, la puerta. Pues fíjate que yo, cuando estaba sobre todo más chico y le decía a la gente que me gustaba el jazz, la referencia que tenían es que era aburrido. O sea, como el swing y eso. Llega un punto en el que hay muchos músicos, como decía, el jazz es la música para los músicos. O sea, que es eso. Y hoy leí que decía que hay música que es el jazz de los jazzistas. O sea, que todavía no sé si no nada. Y hay muchas cosas que nosotros que ya estudiamos o tenemos mucho la oreja acostumbrada a ciertas cosas, pues ya se nos hace, necesito más de eso, no sé, Tigran o cosas por el estilo que... Que no sé, me acuerdo la primera vez que escuché un disco de Emerson, Lake and Palmer, el de Carnival 9, donde viene el Brian Surgery Salda. Me tuve que quitar los audífonos. O sea, era tanta información de todo lo que estaba pasando y sonaba tan ahí que me acuerdo la acción de aventarlos. Pues así, ¿qué pasó? O sea, tenía así como ocho o nueve años y si era como, no, espera, tío, tuve que pararlo, ¿no? O sea, no... Estaba listo para esto. Sí, 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 ¿no? Para tanto. Entonces, digo, yo que supuestamente ya venía de estudiar y bla, 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 algunas cosas en esa edad, que supuestamente tu cerebro tiene mucha más plasticidad. Bueno, aparte, sí. O sea, que te adaptas a más cosas. Y no lo aguanta, imagínate, habrá alguien que lleva todo el tiempo reggaetón o... ¿Qué habla? Se habla de estas estructuras que se van formando o deconstruyendo con escuchar el mismo beat tantas veces, el mismo tipo de pop, todo suena igual. Y ven, ya no te gusta otra cosa porque ya, tu cerebro dijo, esto es, ¿no? Sí, se vuelve flojo. Al final de cuentas, eso sí, lo tengo muy consciente, entrar en la etapa de aprendizaje para el cerebro, porque es un mood, o sea, y todo el mundo puede hacerlo a cualquier edad y bla, 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 pero tienes que estar ahí, o sea, tienes que quererlo y querer aprender porque si no, el cerebro quiere saber qué es techo, qué es piso, qué es pared y ya. Para saber que está ahí y ya cree que ya sabe dónde está, ¿no? Es como, ¿qué te pasa? Pero sí. También hay que tener eso en cuenta para enseñarle algo nuevo a alguien. Si se parece mucho a un solo, o sea, si le gusta mucho la salsa, pues empieza con algo, algún salsero, o sea, no sé, el video de la Lincoln Center tocando a Rubén Blades. Uf. Con Rubén Blades, Rolas, este... Winston Marsalis. Sí, es la Lincoln Center de Winton, va a ser una versión del cantante, y si ya te gusta eso y empezar a meterte ahora a diferentes tipos de sonoridades con la Big Band y eso, creo que yo creo que es la mejor manera de introducir a la gente. Me encanta esa recomendación, si quieren empezar a entrarle al jazz, Rubén Blades en el Lincoln Center, con Winton Marsalis, wow, wow. Porque no pierde la esencia de la salsa. Para nada. Y de todas maneras, los solos y todo, es súper jazz ahí, o sea... Qué chido. Está chido. Y proyectos ahorita que debamos de conocer. ¿De dónde? En general. En general, algo que digas, a ver, escúchense esto porque va a estar chido. Sigan este grupo porque va a estar chido. Es que ahí sí es mucho de mis gustos. Por ejemplo. A mí me gusta el rock progresivo y consumo lo que suene a eso, lo que tenga muchos cambios. De hecho, mi música intento que sea como un poco eso. Hay rolas que compuse muy específicamente justo para situaciones donde le estás hablando a gente y vas a lugares donde sabes que no te van a ver como tal, o sea, van a escuchar música. Sí. Entonces, tienes que tener ciertas cosas que tengan más puntos en común con cosas que ellos ya puedan conocer. Ahí te va, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta nada más. Y son formas como más, ¿cómo decirlo? Luego, jazz modal, que es así como muy... Que usas una sola escala y es no tanto del conocimiento teórico, sino más bien del feeling. Es como el blues. De que es la misma escala, pero tienes tú una gama de posibilidades de acuerdo a los sonidos que sacas, no las notas, ¿no? ¿A qué tocas? Tengo rolas que son así específicamente como para viajarse, luego es hasta un solo bump, que no puedes creer que sean así, pero la rola tiene ocho notas, ¿no? Así toda la rola y dura doce minutos y nadie se aburrió, ¿no? Todo el mundo está así de, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Pink Floyd o con esto? Así de, toda la psicodelia es eso para mí, ¿no? Es saber en dónde, qué fibras, así como que no es... Sí, esa es la nota, sí, pero espere, todavía no, todavía no, todavía no, todavía... ¡Ah! Y ahí, pfff, que toda la gente y todo se caen. Eso, eso me... Yo soy fan de esos momentos en general y tengo música que es para eso. Tengo música que obviamente sí es porque puedo, ¿no? O sea, que siempre te gana el ego del de estudié, tengo que sacarlo en algún lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Una rola tuya con la que te podamos conocer. Es chistoso también eso, esas preguntas, porque hay una que según yo es como mi rola más popera, pero hay gente que como no es un ritmo de jazz tradicional, no tiene swing para nada, es muy... Ya, lo escuchando a segundos y se ponen a platicar. Y ya, sí, no, no le ponen la atención. Se llama Mika. Mika. M-I-K. Bueno, era para un perrito chihuahua que se llama Mika, pero... Me tenía que identificar. Pero la que según yo es más... Que sí puedo decirle a quien sea, si es más así, Winton me pregunta, a ver, enséñame algo tuyo, esta. Sí, este... Una que se llama Taiga. Taiga. Así como de sabana, tundra, así, Taiga, que es bosque lluvioso. Y ahí grabó... Justo nos metimos a grabarla, fue en todo en vivo, en un estudio, pero en vivo así de una sola toma, porque esa música es así. O sea, si te equivocaste en dos, ya ni modo, porque... Sígueme. De repetir todo el chorizote. Claro. Sí, es como... Me gusta mucho el San Francisco Jazz Collective. Por ejemplo, la gente que le gusta la música clásica, pero que le interesa la improvisación, siento que ese es un puente muy chido. Toda esa época... Buena recomendación. Del dos mil... Los dos miles empezaron a hacer mucho eso, como a meter más... Y hubo toda esta inclusión de la música judía, de músicos judíos que traían tradición judía, que swinguean bien cabrón y que están en el bebop bien perro y todo, pero traen suyo, y justo es mucha música modal, es más, a ver tú qué traes, y haz más sonoridades. Sí tienes un re y ya, pero de qué otras maneras puedes tocar el puto re, porque si no se va a aburrir la gente. Los que no saben de teoría no les importa que toques el re, quieren que sientan algo, ¿no? Claro. ¿Cómo llegaste ahí? Y... Qué chido, ok. La de esa taiga se me hace que es como justo intentando hacer eso, desarrollar más la música, o sea, tener muchas más secciones. La música por la música, no nada más un pretexto para improvisar, como era al principio, sino ya, música, porque es música, y así mi compositor favorito, creo, para eso es Miguel Zenón. Así es el... Tope. Ajá, sí, o sea, lo escuchas y tiene un rock, así, todo el tiempo, o sea, le gusta eso, ¿sabes? Pero pues el vato es de Puerto Rico, y entonces escucha el Caribe en todos, tú solos, en todas las melodías, todo, siempre hay un... que quieres pararte y así, que dices, ¡órale! Pero uno pierde la maldad, todo, y aparte está así, tocando Coltrane o cualquier madre, y haciéndote sentir eso, ¿no? Dices, ¿por qué? O sea, para mí es el ideal de todo, o sea, quieres hacer algo bonito y te pones a llorar, ¿no? Así de lo bonito, y así te toca unas fibras, o quieres así maldad, violencia, no se vaya así. De cualquier disco casi que agarres. De mis favoritos son el de Esta Plena, con ese se ganó la MacArthur, así un millón de dólares, toma. Estás chido, toma. Sí, sí, sí. Pero en general sí me gusta. Todo lo que hace el SF Jazz Collective, el San Francisco Jazz Collective, es un tributo de los principales actores en el jazz, no tanto que sean gringos nada más, sino que hayan hecho un cambio, de hecho abren con Ornette Coleman, el segundo disco es de Coltrane, el tercero de Hancock, el cuarto de Monk, luego hacen McCoy, luego Wayne Shorter, después Stevie Wonder. Sí, así como que tienen uno de Miles, uno de Michael Jackson, el de Michael Jackson, creo que es el último, porque siguen sacando cada año, pero ahí fue donde ya llegaron como al pico de ya, ya no sabemos qué más hacer y ya buscamos otras cosas, porque ya le hicieron hasta Sly and the Family Stone y cosas así, pero es de Michael y siempre buscar, la onda de estos vatos es que hacen ocho, son ocho y hacen, cada quien aporta una rola original y un arreglo en base al artista que le están rindiendo tributo, entonces cada uno escoge una rola de Michael o una rola de Wayne Shorter o una rola de, y hacen un arreglo y, o sea, ves la perspectiva de cada personaje y todo, obviamente las de Zenón son las que me tienen así siempre. Claro. El arreglo y la composición, eso es guau. Pues aquí va a estar la recomendación para que se pueda ver, está increíble, gracias, entramos a entender por qué te gusta. Sí. Y pues bueno, por favor, escuchen lo que está haciendo Alan, está muy metido en la escena del jazz, entonces creo que te pueden encontrar en todos los bares que. Sí, pero justo no si van a buscar jazz. Sí, porque eso es lo raro conmigo, siempre me, pues soy más, me decían en la escuela que era trompetista, pero tenía alma de guitarrista, porque pues así, lo que más transcribo son cosas así de zapa o de, o sea, me encanta el progresivo, pues el poco moderno y también viejito. Y es increíble. Mars Volta, es increíble, así como. De hecho, muchas rolas tienen ese mood, quiero imitar esa, nada más que con instrumentos así, augusticos. Con intensidad y como. Sí, sí. De hecho, mucho de lo que tengo grabado es con efectos, la trompeta. Originalmente, cuando me empezaron a conocer por tus ladillos, fue por eso, porque era el pendejo que andaba con los efectos de guitarra, sí, sí. Qué chido. Pues, gracias, gracias por tu tiempo. Salud. Saludcita. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Jazz en las Rocas. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Ron Lagloria y Casa del Agua.